Hola, me llamo Valentina de Arizona, tengo 18 años y estudio el segundo semestre de audiovisual y fotografía. Me gustaría que ustedes a través de sus votos me dieran la oportunidad de estar aquí y explotar mi talento más profesionalmente. Me gusta todo lo que tiene que ver con las artes, especialmente baile y música. ¿Qué más les puedo decir? Cuento con ustedes, me gustaría sus votos, su apoyo y de ustedes dependen. Gracias.